Cuando las cosas del todo Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos Mi alegría y esta de cuestas Treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto que voy a partir Cuando voy a decir secreto Todo de mí Me llamas, me cuentas, me dices Que mal va tu vida Amiga de amigo Tú siempre confías en mí Me cuentas tus noches secretas Amores que no pueden ser Y yo me tengo que contener Me hablas de todos los besos Que no te han besado Y no te das cuenta que yo Soy tu beso mejor Me pides consejo llorando Me pides consejo llorando Preguntas que debes hacer Y yo me tengo que contener Y mientras yo Viviré de fantasías Inventando que eres mía Y que estás loca por mí Y mientras tú Seguirás buscando aparte El amor que yo sé darte Y que siempre ha estado aquí Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí Que se marcha con La frialdad que tuviste Al decirme adiós Fuiste tiempo de amor Por las noches Y hay que reconocer Que lo hacías bien Era llegar con la espada Hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces tremecer Daría cualquier cosa Para estar contigo Daría cualquier cosa Por volverte a ver Daría cualquier cosa Daría cualquier cosa Por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa Por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas Mientras te vas tendiendo Suave Delicada Daría cualquier cosa Por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Te echo de menos de verdad Sintiéndote alojar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío Daría cualquier cosa Por estar contigo No sé Si fue la inmadurez O acaso timidez Tal vez fue miedo A estar enamorado Hoy A fuerza de valor Reconocí mi error Y he comprendido Que estaba equivocado Vuelve Vuelve Sin rencores Te lo estoy pidiendo Ven que aún Nos queda tiempo Dime lo que quieres Que haga Abrázame otra vez Y hagamos el amor Hasta mañana Dime lo que quieres Es que haga Y cálmame la sed No ves que tengo El corazón en llamas Colgados Enamorados Aquí estamos Como dos perros Sin dueño Esta noche Esta noche Es imposible Tener sueño Seguro Pegados En plena calle Parecemos Como dos Recién casados Cuando todos Cuando todos Los amigos Se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez Tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Yo no sé de qué Entre las sombras De los árboles Nos desvestimos Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna resbalando Por la espalda Tú te pones mi camisa No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes Cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte Invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es que soy distinto Desde que te conocí Que cada día Pienso un poco más en ti Es un peligro Que no puedo detener Es la frase dulce Que no sé cómo empezar El beso suave Imposible de olvidar Esa mirada Que produce timidez Es Es Que a medianoche Me despierto Y pienso en ti Y voy buscando Tus recuerdos Por ahí Fígurate Que tú te sientes Como yo Fígurate Que a ti te pasa igual Que a mí Peligro de amor Que casi no se ve Peligro de amor Peligro de querer Peligro de amor Debe ser así Peligro de amor Amarte hasta morir Peligro de amor A mí Peligro de amor Peligro de amor La nostalgia La nostalgia del ayer Me trae tu inocente desnudez Y el temblor de tu piel Turba mis sueños Como la primera vez Dos niños Dos niños sin maldad Pretendiendo jugar Descubrieron la verdad Fuiste mi primer amor Tú Tu primer amor Yo Son las cosas de la vida Un secreto entre dos Lo que el viento Lo que el viento se llevó Con el tiempo volvió Mi primer amor Tu Tu primer amor Tu primer amor Y noche tras noche Corazón a corazón Tu cuerpo Tu cuerpo brilla Y entra en mí Y me llena de luz Como aquel día Que te gritando de pasión Dos niños nada más Que queriendo jugar Descubrieron la verdad Descubrieron la verdad Fuiste mi primer amor Tú Tu primer amor Yo Son las cosas de la vida Se quedan entre dos Cambié para mejor A fuerza de amar Llené mi corazón Llené mi corazón De lunas y estrellas Y aprendí A mover las montañas Casi casi sin querer Tiré las barreras Para mí Ya no quedan fronteras Es difícil de creer Es difícil de creer Pero fácil de vivir Si tú te enamoras Yo soy lo que yo soy A fuerza de amar Y puedo detener la luna en un beso Y cambiar Y cambiar El sentido del viento Casi casi sin querer Soy dueño del tiempo El secreto es Que te quiero de veras Y la fuerza del amor Y la fuerza del amor Me hace un hombre superior Mejor del que era Si Si La fuerza Fuerza de amar Si La vida empieza a cambiar La gente no puede entender Que sea tan fácil volar El amor es un arte La fuerza de amar a ti ¡Oh! 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi felicidad Ni que más da perder Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? No me preguntes cómo sucedió O si será cierto, tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hago otra cosa que pensar en ti O pensar en ti No resulta un tanto peligroso Pero qué decirte de lo hermoso Solo pasa en cada pensamiento Inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vaya Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra viento sin pared En el lugar que tú estés Mi pensamiento estará Porque es tan grande mi amor Que no te puedo olvidar Muy pronto va a amanecer Y no he logrado dormir Y no he logrado dormir Se escapa el tiempo, ya ves Cuando no estás junto a mí Me siento cerca de ti Pero me falta el calor Pero me falta el calor Que te llevaste al partir Que se me fue junto al Dios Cuando preguntan por ti Yo digo que volverá Les siento que soy feliz Y guío por no llorar Yo le pregunto por qué Cuánto tendré que esperar Cuánto tendré que esperar Para dejar de una vez Mis noches de soledad En qué lugar ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? Lo necesito saber Para correr hacia ti Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez Rutan la piel Imagina both Realmente Fontale Casi la vida Como tu es Compa ¿En qué lugar estás? En el lugar que tú estés Mi pensamiento estará Porque es tan grande mi amor Que no te quiero olvidar En qué lugar estarás Lo necesito saber Para correr hacia ti Para tenerte otra vez Para tenerte otra vez Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que en lo nuestro no quisiera Tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto Que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Mi forma es tu mirada y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata, tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo ¿Por qué no? ¿Por qué no he entendido Que no hay edad? Con lo razón ni condición Mi tiempo para el amor Eternamente amor navegaremos Completamente unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos Un rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma Flotando entre la brisa del azul cristal Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Pienso en tu cuerpo al amanecer Y te recuerdo una vez más Siento en mi boca un gusto y yo lo sé Que son tus besos que soñé Quiero encontrarte una vez más En cualquier lugar Y descubrir Al despertar Que estás conmigo y que no te irás Si yo te amo Sueño perdido Ven, ven, ven conmigo ¿Dónde hablarás? Si yo te amo Sueño perdido Ven, ven conmigo ¿Dónde hablarás? Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿Quién me iba a decir? Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado Un día es un siglo sin ti Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío No hay cuanto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer Que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas Conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Vivo al borde de una vida Soy la sombra de mí mismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro Tras tus huellas Me llevas Soy la sombra de mí mismo Soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote La brisa del otoño El tiempo que no pasa Cuando es hoy mirándote Siento el frío Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco Sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte ¿Cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Tanto es el dolor que me desahogue Tanto es el dolor que me desahogue Tanto es el dolor que me desahogue El sutil andamio de tus ojos Son mi penitencia Me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente Me haces inocente Tanto como un humano simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Bailando van las hojas secas Bailando van en remolinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas De viaje por mi corazón ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? ¿Es imposible olvidarte? No sé por qué No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te aman Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué Sillas vacías Vasos usados Cuentas vencidas Cuentas vencidas Cuarto cerrado Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué ¿Por qué? No sé No sé ¿Por qué se me ocurrió quererte? Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Es imposible